Aplausos Mira Eloisa, estos son unos langostinos que les voy a poner para picar a los amigos que van a venir. ¿Cómo se llaman? Langostinos... ¿Del número 4? Hombre, ¿cómo se llaman tus amigos? Ah, en realidad solo conozco a Aurora. Sí, es que fuimos juntas al colegio. Mira, mira, aquí tengo una foto suya. A ver, chuna, qué joven estaba. Tu madre es la que estaba joven. Yo sigo joven. Que digo que estas fotos de hace tiempo, ¿qué edad tenías, muchacha? Ah, pues ahí tendría 15 años. De hecho hace 20, 30... Bueno, han pasado unos años. Oye, se te notaba ya bastante pecho. Oye, ¿qué es esta mancha que tiene Aurora aquí? Eso es uno de mis pechos que le hacía sombra. Bueno, el caso es que me la encontré el otro día por la calle y la invité a cenar algo y eso, sí. Vienen ella y el marido. Ah, pues chico, no sé si es buena idea que me quede porque no los conozco de nada. No, que te digo que viene ella con el marido y yo tampoco lo conozco de nada. Por lo visto tiene dinero como ella. Ah, ¿ella tiene dinero? Ella, ella siempre fue una niña pija. Vivía en un chalet con piscina. O nos íbamos a bañar toda la clase a la piscina. ¿Toda la clase? Sí, es que era grande. Fíjate tú si era grande, que una vez llegó una patera y todo. ¿Eh? Qué exagerada eres, de verdad. Bueno, son gente de pasta. Esto, lo hice como estoy. Me maquillé yo sola. Bien, hombre, igual te pasaste un poquito con el colorete. Me pasé, sí, se me fue la mano. Es que de verdad, Heidi ha hecho mucho daño a las de nuestra generación. Está llamando ahí, miras a Aurora. Ah, sí. Espera, espera, espera. Pone manos libres, no, eso no puedo, que tengo las manos apestando a langostina. Venga, ponme. Ya hablo con ella. Yo no. ¿Qué pasó, Aurora? Estábamos perdidos, pero creo que ya encontramos la casa. ¿Es un edificio viejo, de color marrón sucio? No, nosotros decimos que es de color marrón chocolate. Bueno, pues ya estamos llegando. ¡Hola, Chona! Mira, es Paco, mi marido. ¡Hola, Paco! Mira, acuérdense que viene el tercero. Uy, pero hay ascensor. No, hay unos serpas con unos burros que te suben por la escalera. ¡Ay, Chona! Tú siempre tan bromista. Ya subimos. ¡Adiós! Corta. ¿Dónde? ¿Dónde se cuelga? ¿Eh? Teníamos que habernos vacunados antes de entrar en el edificio. Hay mierda por todos lados. A ver, esta mujer es una pobre desgraciada. Yo es que todavía no sé ni pa' qué venimos. Ay, porque tengo curiosidad por ver cómo le va. Según me contaron, cuando dejó el colegio se hizo prostituta. Ah, coño, ¿y seguirá en eso? Ay, no creo. Está muy mayor. Ya verás cuando la veas. Le sobran bastantes kilos. Y encima se pinta la cara que parece un joker. ¿Qué hiciste? Colgué. A ver, Chona, el teléfono se quedó descolgado y ellos no se dieron cuenta. Chona, Chona, ellos no sabían que les estábamos escuchando. ¿Te viste lo que yo? Ya está, pero no le des importancia. ¡Pero no le des importancia! ¿Tú sabes cómo me llamó? ¿Y si cancelamos el encuentro? Ni de coña. Vete y abre. Bueno, yo les abro y les digo que te encuentras mal y ya está. ¿Qué no? Abre y tráelos pa' allá. Vale, pero por favor, tranquila. Tranquila. ¿Tú me ves a mí nerviosa? Ya, mira, aquí están Aurora y Paco. Ya nos presentamos en la puerta. Ay, hola, Chona, pero qué alegría de verte. Yo estoy que no quepo en mí. Ay, mira, que presento a mi marido. Es Paco. Hola, Chona, encantado. Hola, Paco. Ay, tú y yo... Tú y yo no nos conocemos. Nosotros no nos habíamos visto antes. No, no creo, porque me acordaría. Claro. Bueno, ¿y si nos sentamos? Sí, me guía. Bueno, Chona, cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, mucho. Fíjate lo envejecida que estoy. Sí, va, pero si estás igual. Sí, igual, sí. Bueno, un poco más gorda, a lo mejor. Bueno, a lo mejor un poco sí. Pero no se te nota nada. Eso es porque llevo cuatro fajas reforzadas. Por la noche, cuando me las quito, me esparramos por toda la habitación. Gracias. ¿Una les apetece tomar algo? Ah, sí, yo me tomaría una copa de vino. ¿Tienes Rivera del Duero? No, no, ese se me acabó. Pero tengo Rivera de Don Simón. Bueno, pues ponme de lo que hay. Yo tomaré lo mismo. Muy bien, perfecto. ¿Dónde tienes el vino, Chona? En la despensa, en el segundo estante, detrás de una nube de mosquitos que hay. Dice, ah, ah, y las copas están en el baño. Saca los cepillos de dientes y las enjuagas un poco, ¿vale? Bueno, ay, Aurora, tú estás igualita, ¿sí? El mismo perfume que atonta a cuatro metros, ¿sí? Chanel número cuatro. El tuyo, el tuyo también es un perfume un poquito fuerte, ¿no, Chona? Sí. ¿Cómo se llama? El mío. Langostín número cuatro. ¿Langostín? Sí, número cuatro, como el tuyo. Ya. Bueno, pues al final sí, había Rivera de Llewet. ¿Había? Sí. Ay, eso es que me sobró esta mañana el desayuno, o sea. Es que bebo. Si no, me tiembla la mano, ¿sí? Sí. Como yo me pinté la cara y no beba, bueno, me empiezan unos tembliques. ¿Y tú sabes cómo me quedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si sabes cómo me quedo? Pues no, no. Me quedo que parezco el... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, ya está. ¿Les costó mucho encontrar una casa? Pues un poco, sí, porque es que todas estas casas son iguales. No, hombre, no. Esta está claramente más hedionda que las otras. Bueno, Chona, ¿y qué tal te va? Bien, bien, bien. Yo sigo en lo mío. ¿En lo tuyo? Sí, en lo mío. ¿De qué trabajaba yo? Vamos a ver. Pues no sé, ahora mismo no, yo no caigo, no. ¿Tú tampoco lo sabes, Paco? No, ¿cómo lo voy a saber si no te conozco mucho? ¿Algo habrás oído, hombre? Que no, mujer, no, la verdad que no. Bueno, a ver, Chona se dedica... A lo de siempre, a lo de siempre. ¿A qué me he dedicado yo siempre? Vamos a ver, Aurora. Pues, Chona, es que ahora mismo no me acuerdo. Yo soy prostituta. ¿Cómo? Soy mujer de toda la vida, muchacha. Acuérdate. Chona, por favor. Eloisa, no pasa nada, ¿vale? Hay confianza, son mis amigos, ¿vale? Pero, Chona, tú de verdad eres... Claro, claro, claro. Nunca lo he dejado. A ver. A ver, ¿por qué me fui yo del colegio, Aurora? Pues, no sé. Porque el vicio me llamaba. ¿Qué vicio? El de comer pipas por la calle. El vicio hace, Paco, el sexo. Pero, Chona, tú no estarás hablando en serio, ¿verdad? ¿Tan en serio? Sí te digo, ¿eh? Que también el negocio ha crecido, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Pues que esta no es mi casa. Es el local de alternes, ¿eh? ¿No vieron fuera en la entrada un farolillo rojo? Ay, porque estaba apagado, claro. Pero, Chona, ya es suficiente, por favor. Ay, Eloisa, que no pasa nada, de verdad, que son mis amigos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí Eloisa es una de mis chicas. Y no quiere que se vaya diciendo por ahí a lo que se dedica y eso. Chona, ¿qué estás diciendo? O sea que Eloisa también es... ¿También? Bueno, bueno, Chona, ya nos tenemos que marchar. Ay, qué pena. Ya, pero mira, y no nos terminamos el vino, más que sea. No, Paco. No pasa nada, tranquila. Ese vino no se tira, ya me lo bebo yo. Bueno, mira, yo antes de que se marche, que a mí me gustaría aclararles una cosa. Yo lo que dije, acabo de... ¡Ya está! ¿Qué pasa ahora? ¿Ya lo saqué? ¿El qué? ¿A Paco? ¿A mí? Claro, claro. Tú estuviste conmigo. Sí, tú eres cliente mío, ¿verdad? ¿Qué? Señora, creo que se confunde, ¿eh? Bueno, que no me confundo, tú has estado aquí muchas veces. ¿A ti no te suena la cara? ¿Qué dices, Chona? Señora, yo no he estado aquí en mi vida. Ah, lo mejor fue en el anterior local, claro, claro. Eloisa, mira, dale una carpetita, ¿vale? Por ser el marido de Aurora, tiene un descuento del 30%. Muy bien. Paco, vámonos por acá, sí. Sí, vamos, vamos, pero te juro que hay que no ser de lo que está hablando. Ya hablamos tú y yo en casa luego. Adiós, Chona. Adiós, Aurora, adiós, Paco. Ven, dame un beso. Tú sabes lo que has hecho, ¿verdad, Chona? Pues claro que sé lo que he hecho. Esa gente es tóxica, como el coronavirus o algo así, seguro. Esta noche he creado anticuerpos para protegerme el resto de mi vida. Mira, ¿quieren langostinos? Del número 4. Pues no, no quiero, la verdad, no. Ay, no, sí, mejor no nos lo comemos, ¿sabes? Porque estos son de las navidades del 2018. ¿Qué? Los saqué anoche para descongelarlos. Mila, huelen fuerte. Mila, Mila, ni Milo ni nada. Aquí la huele. ¡Huele! 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 Gracias.